Vamos a la casa del helado y les cuento. ¿Qué le dijiste? Le dije, oye, Kavanaugh, si vuelves a hablarme así frente a mi esposa e hija, te cepillaré los dientes con un tabique. No dijiste eso, solo me gritaste. ¡Yo nunca te grito! Calma. No, nada más aclaro. Ustedes habían ido al baño, ¿no? Miren quién se digna visitarnos. Veinte aguas vos, ¿no? Es lo que se estila en Luckywood. No lo sé, nos mudamos de allá hace como diez años, más o menos. Es más, ¿sabías que nuestro hijo empieza a trabajar aquí hoy? Sí, sé que fuiste del ambiscón con el señor Papas. Y ahora presumido Junior ya tiene empleo. Sí, yo serví conos aquí, ¿por qué él no? Es un gran primer empleo para un chico. O profesión de por vida. ¡Ay, ya basta! ¡Ya digan qué le sirvo! Ve, qué amor que quieres. Quiero una de chocolate, por favor. Aquí una palabra que jamás has oído. No, la máquina se averió, princesa. Ay, no funciona igual que tus sueños, qué lástima. Oye, repararla es fácil, yo te puedo ayudar. ¿Qué sabes de reparar máquinas de helado, Higgins? Estudié en D-Bright todo un año. Ah, es verdad. Si se enchufa, yo lo reparo. ¿Incluyendo tu cabello? Eso no es cierto. Ni siquiera sé qué dio origen a ese rumor tan ridículo. Te diré qué hacer paso por paso. Trepa la máquina y revisa atrás. Y voy a obedecer a este idiota. Hazle caso, hombre. Vas a ver dos mangueras que salen desde arriba. Sí. En medio de ambos debe haber un botón plateado. Tienes que presionarlo con fuerza. ¿Qué hago? Golpéalo con el puño. Sí, solo presiona el botón. Lo logré. Eso es. No pares, lo estamos logrando. Bien, continúa así. ¡Ah, con fuerza! Muy bien. Así es. Oigan, ¿por qué Diki hace popó en el puesto de helados? ¿Qué dijo? Nada. ¡Nada, continúa así. ¡Nada, continúa así! ¿Así que de ahí es de donde viene el helado?